K-media informó sobre el lujoso hotel de cinco estrellas en el que se hospedó Kim Tae-yoon, también conocido como VDBTSE, durante su reciente viaje a París cuando cautivó al mundo de la moda al asistir al desfile de modas de Celine. La revista de moda masculina estadounidense VMAN lanzó un vídeo de entrevista con Tae-yoon y confirmó dónde se quedó. Dijeron, antes de la colección Summer 23 de Celine Homme, obtuvimos una mirada interna al proceso de preparación de BTSV en el Peninsula Hotel en París para el espectáculo. En el vídeo Tae-yoon se ve guapo y despreocupado bajo la luz natural. Reveló que había armado su propio atuendo para el programa y que fue invitado personalmente por el mismo director creativo de Celine, Hedy Slimane. Parece que Celine le dio a Tae-yoon el trato de la realeza y se aseguró de que tuviera la mejor experiencia en París. Según lo revelado por la revista VMAN, se hospedó en el hotel de cinco estrellas de Península París. Según fotos del hotel y del Instagram de Tae-yoon, él estaba en la suite del jardín rooftop que tenía terraza, jardín y una linda vista de la Torre Eiffel. El alojamiento de una noche en la hermosa suite cuesta alrededor de 17 millones de KRW, alrededor de 13.100 dólares estadounidenses, y V presumiblemente se quedó en el mismo hotel durante las tres noches de su estadía, lo que asciende a 51 millones de KRW, alrededor de 39.300 dólares estadounidenses. El Peninsular Hotel en París también llamó la atención cuando comenzaron a seguir a V en Instagram. Los internautas, en una publicación de tendencia en Deku con 100.000 visitas compartieron sus pensamientos sobre el alojamiento de lujo de V durante su reciente viaje a París. 1. Para nosotros son 17 millones de KRW, pero para V son 170,000 KRW. 2. Vaya, esto es una locura. 3. Wow, el hotel se ve tan hermoso, estoy tan celoso. 4. Siento que Celine es tan sincera con Taeyun, me alegro de que haya sido tratado adecuadamente. 5. Es BTS, es una estrella mundial, por lo que es natural que lo traten así. 6. Vaya, 17 millones de wones. Ni siquiera sabía que había una habitación como esta. 7. Sería capaz de dormir en un lugar así en mi vida, yuyu estoy tan celoso. 8. Si gano mucho dinero, quiero ir allí. 9. El hotel parece un edificio antiguo, pero es lujoso. 10. Es agradable ver que las celebridades coreanas son tratadas bien en el extranjero kaka. 10. Es agradable ver que las celebridades coreanas son tratadas bien en el extranjero kaka. 10. Es agradable ver que las celebridades coreanas son tratadas bien en el extranjero kaka. 10. Es agradable ver que las celebridades coreanas son tratadas bien en el extranjero kaka. 10. Es agradable ver que las celebridades coreanas son tratadas bien en el extranjero kaka.